Voy a permitir tus temblajes Aunque resulte en mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amorda a esta situación Mirar por el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía que eres tú Ah, tú crees que yo sé Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena Y no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acordará Una psicología que me atrapa Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipula en tus caderas Como un simple lujete cuando juegas Ya basta Entrar y salir cuando juegas Entrar y salir cuando te plazcan De mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré Medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me pueda pegar Y la llave no se me olvidar Voy a cerrar mi corazón con cánta Y la llave no se me olvidar Mi corazón con cánta Mi corazón con cánta Mi corazón con cánta Bueno, Marcia Qué bonito, qué bonito, qué bonito Sabor Latino Sabor Latino Esa noche, bienvenidos Todos los martes lo mejor Ya basta, que me utilices siempre a tu manera Que me subas y me vayas como si fuera Un tíster y un rico cuando quieras Ya basta, que me uses, que me uses a tu lado Y no te aproveches más de saber que yo miro por tus ojos Ya basta, por eso tomaré medidas con tu cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado Aparte de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con candado Te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candado Voy a cerrar mi corazón con candado